... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados en Periodista 360. La Argentina de hoy tiene muchas incógnitas. Hay una cosa que puedo afirmar concretamente y con certeza. Es el último programa de la era acá. El jueves de la semana que viene, cuando nos vamos a encontrar, el presidente electo, hoy Mauricio Macri, será el presidente en funciones al frente del Estado Nacional y del Poder Ejecutivo. Será Mauricio Macri. Hoy es el último programa con Cristina Kirchner, el presidente. Y Cristina Kirchner, que deja un campo minado y un Estado desfinanciado completamente, le está minando el terreno a Macri para que si pisa mal, vuele por los aires. Eso es lo que está haciendo Cristina Kirchner con un desprecio institucional nunca visto antes, aunque nunca fue muy aferrada a las instituciones, está mostrando el hilacha en los últimos días de su gobierno. Se irá por la puerta grande o se irá por la puerta chica, como dijo Macri, que se puede llegar a ir. La gran incógnita es saber qué es lo que va a pasar también ese día 10. Será en el Congreso, será en la Casa Rosada, como quiere Macri, el traslado y el traspaso de los atributos de mando. Puede haber una sorpresa, que es que esa foto de Cristina Kirchner poniéndole la banda presidencial a Macri, nunca esté en las páginas de la historia argentina. Sería lamentable y triste, pero sería una última foto que dejaría Cristina para la historia, que no nos sorprendería por todo lo que está haciendo en las últimas horas. Vamos a hablar con el diputado Milman, para empezar el programa, un hombre que renunció al AFSCA. Una renuncia que sorprendió, porque su titular, Martín Zabatella, se aferra del sillón como si fuese el último trabajo que fuese a tener en su vida. Y después vamos a hablar también con un diputado radical, para que nos cuente dónde queda parado el radicalismo en un gobierno donde tiene parte importante dentro del poder, pero además también cuál va a ser el rol de la oposición en este juego parlamentario. La presentación y los invitados. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0800 22 20 400 Banco Ciudad punto com puntuar Auspicia este programa. Claro, es simple. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar Navegá hasta 10 veces más rápido 4G Podés en tiempo real Movistar Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país El cobro indebido es un ilícito Pongámosle un freno IOMA Buenos Aires Gobernación Daniel Scioli Presenta Petrobras Muy bien, Gerardo Milman, gracias por haber venido. Gracias por la visita. Yo decía, ex titular, ex titular, ex director del AFSCA, uno de los directores del AFSCA que renunció y se corre de un lugar en donde tenía una representación por el lado de la oposición o por parte de la oposición cuyo titular todavía sigue aferrado al sillón de una manera increíble y dice que no se va a ir. ¿Se irá o no se irá a Zabatela? Buenas noches, Fernando. Lo que yo hice, digamos, es que a partir del 10 de diciembre yo no me considero parte de la oposición. Entonces, como yo estoy en representación de la oposición en este organismo la verdad es que a partir del 10 de diciembre no puedo representar lo que no soy. Y yo creo que a Zabatela le debería pasar lo mismo, digamos. Yo creo que hay un error en la ley. La ley nos da mandato a nosotros hasta el 10 de diciembre del 2017 y ese mandato uno lo puede usar o no, digamos. Depende de la decisión individual, digamos. No es que estoy obligado a... ¿Derecho personal? Claro. No es que estoy obligado a estar en un lugar y que no me puedo mover, digamos. Mi gesto muestra que uno, si no quiere estar, no está obligado, digamos. De manera tal que yo creo que la ley debería prever que quienes representan al Poder Ejecutivo, que es unipersonal en la Argentina, se van y se retiran y entran con el mandato del Poder Ejecutivo. No resulta razonable que alguien que representa a una persona, esa persona se va y uno sigue representándola a un que no esté. No me parece que sea lo razonable. ¿Ustedes pudieron hablarlo esto con Zabatela? Sí, lo hemos hablado muchas veces. Hay que recordar que Zabatela también fue... Digo, adentro de AFSCA, ¿no? Zabatela también fue candidato a vicegobernador y entonces tuvimos una reunión directoria el viernes anterior, en plena veda, y dijo, bueno, me voy a vicegobernar porque creía que iba a ganar la elección. Y en ese caso el mandato no importaba. Él se iba, en caso de resultar electo, a La Plata a presidir el Senado de la provincia. En la última reunión directoria yo le dije, si Cristina... ¿En la última reunión directoria después de la derrota? Sí, sí, después, ya más cerca de esto, la semana pasada. Si Cristina te pide la renuncia, ¿qué haces? Renuncio. Y si Macri te pide la renuncia el 11 de diciembre, ¿qué haces? No renuncio. Y entonces el mandato y todo eso, bueno, esos son los motivos por los cuales no te podés quedar, digo. Porque en definitiva tenés una posición de representación política de una persona que no va a estar más. Y, fácticamente, ¿qué hubo que ocurrir? Bueno, la ley... No renuncia. Como bien dice Sabatella, la ley le da un derecho que es estar hasta el 10 de diciembre del 2017. Ahora, el presidente también tiene un montón de herramientas jurídicas para aplicar en caso de que quiera modificar esa situación. ¿Y poder removerlo? Está lleno hoy de organismos reguladores intervenidos de servicios públicos y que han estado intervenidos a lo largo de todo el periodo del kirchnerismo. O sea, el periodo ejecutivo tiene potencia para intervenir. Por supuesto, hay mucha jurisprudencia para hacerlo. No sé cuál va a ser el mecanismo que el presidente va a tomar porque este no es el único organismo. Está el AFTIC, que es un órgano que regula las telecomunicaciones. Está el sistema de medios, que tiene Canal 7, Radio Nacional, en una situación similar, digamos, saliendo de nuestro organismo. Si uno va al sistema de medios, si el próximo presidente no puede sacar a 6, 7, 8 y tener un canal público más objetivo, como tienen las democracias avanzadas, más neutral, menos oficialista y más público, bueno, ¿cómo va a tener fuerza para trabajar contra el narcotráfico, trabajar contra la inflación? Pero por eso, bueno, a ver, esto es elemental que tiene que poder hacer. Está perfecto, es clarísimo ese ejemplo, pero en definitiva, Zabatela es 6, 7, 8 metido adentro de la oficina de control. Bueno, por eso mismo me parece que esas situaciones, digo, doy un ejemplo que es tan obvio que es incontrastable, y me parece que lo bueno sería que asumiera una posición de diálogo. Bueno, hay rumores que en un día de mañana el presidente del Banco Central va a no ir y va a renunciar y el resto del directorio nombrado por... Él se adelantó que va a tomar una decisión personal, que es de lo que hablábamos recién. Pero también hay rumores de que el resto del directorio cercano al ministro de Economía, Axel Kicillof, también va a tomar esa medida. Me parece que eso es lo más razonable, digamos, que hasta el día 10 cumplan sus funciones, y además yo no tengo la vocación de que Zabatela no se vaya, porque si el organismo prevé que hay representantes de la oposición, como era mi caso, es mi caso, tranquilamente el Frente para la Victoria puede volverlo a designar a Zabatela para cumplir el rol del cual... El opositor adentro, claro. El representante de la oposición. El rol del cual su fuerza política va a cumplir en la Argentina. ¿Afka funcionó como esperaban que funcione? Por lo menos ustedes. Bueno, sí, yo esperaba que esto pasara, digamos. O sea, no funcionó bien para lo que ustedes esperaban. Exactamente, yo esperaba que no fuera independiente, que tuviera una hipótesis de guerra contra determinados medios, y esto es lo que ha ocurrido, y ha habido mucha arbitrariedad, y no porque yo tenga una mirada opinión, yo agarro las actas de nuestro directorio, nosotros somos siete, dos de la oposición, vas a encontrar que la mayoría que ha conformado el oficialismo de cinco miembros no ha votado una sola votación en disidencia. No hay votaciones que ese bloque de cinco se haya desarmado. Que piensen distinto entre ellos. Claro, y aún, digamos, coincidiendo, no han argumentado distinto, han argumentado de la misma manera. Eso muestra que no han tenido un criterio independiente. Usted va a encontrar votaciones 7 a 0, donde todos coincidimos, votaciones 6 a 1, donde los directores de la oposición no estamos de acuerdo y uno acompaña a la mayoría, y votaciones 5 a 2. Ahora, nunca vas a encontrar votaciones 4 a 3, o de otro tipo. Ellos no se parten, digamos. Han conformado una mayoría que ni siquiera en la argumentación, porque uno puede ver, por ejemplo, los organismos colegiados... Voto que sí por tal cosa y otro que por otra. Voto que sí por otros motivos, digamos. Esto tampoco ha ocurrido. Y eso muestra a las claras que las decisiones no las toman independientemente, sino que hay una oposición de bloque. Y la oposición de bloque es de interés. Yo, a fuerza de ser sincero, cuando la Corte resolvió la constitucionalidad de los tres artículos que el grupo Clarín cuestionaba, en el fallo le pide a nuestro organismo independencia. Entonces yo dije, la constitución de nuestro organismo es muy política, porque hay dos representantes del Poder Ejecutivo, tres del Congreso, uno de los gobernadores, salvo el de las universidades, que uno podría decir que no es política. ¿Cómo se hace desde la política para poder ser independiente? Bueno, mi interpretación es que uno tenía que, los administrados, que son los medios de comunicación para nosotros, tener la ley y aplicársela a los administrados independientemente de si ese medio era crítico o más cercano a mi pensamiento. Y eso es lo que yo he tratado de hacer. Me parece que en el caso de la mayoría del gobierno, conducida por Zabatela, eso no ha ocurrido. Entonces el gobierno, medio que era crítico, era cuestionado, sancionado, perjudicado. Más allá de la objetividad de lo que estaban estudiando. Exactamente. Entonces se cambiaba la vara. Uno puede encontrar distintas resoluciones del organismo que a uno se le da una posibilidad, que a otro no. Y eso me parece que genera una situación de inequidad. Y la oficina está de control, ¿no? El AFSCA, ¿es una buena herramienta en términos generales que aporta la ley de medios audiovisuales? Bueno, yo creo que el futuro no está así, digamos. Te decía que hay distintos organismos y hay dos, que son la AFTIC y el AFSCA, que regulan para mí una misma industria. Vos tenés un cable, que es un cable donde se transmiten datos. Y el cable no distingue si esos datos son de telefonía, son de internet, son de televisión. Y nosotros tenemos un organismo que regula la parte derecha del cable y otro organismo que regula la parte izquierda del cable. El mundo no está haciendo eso. Está pensando en una convergencia digital, en una convergencia tecnológica. Y lo lógico es que haya un solo ente, primero por economía y segundo por practicidad. Un regulador general de todo. Claro, vos tenés, por ejemplo, ayer un canal de televisión, una empresa que además presta servicios de internet, tiene un canal de televisión y anunció un aumento en los mega que va a transmitir en su canal de internet. Y presta los dos servicios. Entonces, ¿qué es eso? ¿Una empresa de telecomunicaciones o una empresa audiovisual? Esas son las dos cosas. Entonces, no resulta razonable que haya dos organismos, dos aparatos del Estado trabajando sobre la misma industria. El jefe de gabinete designado por ahora, Marcos Peña, jefe de gabinete en funciones dentro de una semana nada más, dijo y anticipó que no están de acuerdo con la ley de medios que quedó, que van a tratar de modificarla. Una nueva ley de medios más ágil, más moderna. Lógico. ¿Es más o menos la misma idea? Bueno, hay dos cosas. Una es la aplicación, que era lo que hablábamos antes, la aplicación ha sido mala con la ley que tenemos. Y otra cosa es la ley. La ley tiene muchos problemas de reconocimiento de la realidad. Te doy un ejemplo que es grave. La ley le impide a quien está derecho vender. Vos tenés una radio y un día querés vender, no lo podés hacer, tenés que devolvérsela al Estado. ¿Qué ocurre en la práctica? Lo que pasa en todos los mercados en la Argentina. Hay un mercado paralelo, o blue, como se dice ahora. Entonces, alguien le vende la radio a otro en Estados Unidos, le pagan dólares en Estados Unidos, hacen un contrato privado a la espera de que la ley los admita. Y cuando uno va al registro, que es el organismo nuestro, el titular sigue siendo el mismo. Ahora uno ve la programación, la gerencia, los empleados. ¿Cambió todo? Todo cambió. Antes había noticia, ahora hay música. Antes eran estos empleados, los echaron a estos, ahora son estos otros. Ahora el gerente es otro. Cambió todo. Ahora uno va a ver el registro y el mismo. Bueno, y el Estado no cobra impuestos, no controla. Digamos, bueno, hay que volver a un esquema racional. Como eso hay muchos errores, porque es una ley muy reglamentarista y esta es una industria de evidente evolución. Yo siempre digo lo mismo. Es como cuando uno compra un auto cero kilómetros. Cuando lo pones en la calle tenés un auto usado. Es una ley que nació vieja, con imposibilidad de resolver algunos conflictos, de un mercado que en forma dinámica genera nuevos conflictos permanentemente. Porque aparte... Digamos, ya habiendo nacido como una ley nueva, iba a quedar vieja y había que ir ayornándola rápidamente. Nació vieja directamente. Nace de una hipótesis que no existe más. Nace de una hipótesis del enfrentamiento entre los grandes medios contra los pequeños medios. Y eso es parte del problema. Pero además hay que comprender lo que está pasando mundialmente. Todos en nuestra tele... Si tenemos un televisor inteligente, podemos ver señales por internet, elegir el ahora, la programación que queremos. Y entonces si nosotros nos dedicamos a la pelea interna, no nos vamos a dar cuenta que hay gigantes poderosos en el resto del mundo que se van a quedar con todo el mercado. Con el grande y con el chico. Y bueno, entonces hay que comprender lo que pasa globalmente. En dos minutos para hablar de política, ¿no? Pura. ¿Cómo empezás, Gerardo, esta nueva etapa? ¿Qué visión tenés como argentino de lo que puede pasar? Bueno, estamos terminando de hablar, ¿no? Y con pena por lo que pasa. Me parece que nos merecemos, argentinos, otra cosa. Esto estar discutiendo dónde se entrega el bastón, generar marchas y contramarchas para ver a los argentinos enfrentados. No me parece que sea lo más sano. Yo creo que a partir del jueves que viene, la Argentina tiene que salir de la grieta, lo que conocemos como la grieta, ¿no? Y algunos hemos participado de la grieta, lo digo con... Tenemos que salir de ese lugar, digamos. Y tiene que venir una posibilidad. El cambio no es la venganza o lo contrario, o la antítesis de todo lo propuesto en estos 12 años. Yo tenía una discusión con un colega hace poco que me decía el problema ahora es la venganza. Ahora es los otros que van a... Yo digo, no creo que esto ocurre. Pero ese no es el cambio. Eso es repetir. Hay una de las sensaciones que esa grieta se generó porque el ejemplo arriba venía de esa manera. Y me parece que Macri tiene otro perfil. Yo creo que más allá de que comparto, que el presidente tiene otras formas y lo viene demostrando en sus primeros gestos, me parece que la sociedad argentina tiene que recuperarse de este enfrentamiento entre familias, entre amigos, y salir para adelante. Todos podemos tener una opinión distinta, ahora no se nos puede ir la vida o la muerte si alguien es funcionario, si no lo es. No todo lo que hizo uno es malo, ni todo lo que el otro va a hacer es bueno. Tenemos que componer una Argentina todos juntos con nuestras diversidades, por supuesto. No se trata de un discurso único, hegemónico, pero no puede ser una guerra. Gerardo Milman, gracias por la visita. Hacemos una pausa, después vamos a hablar con el diputado nacional Diego Mestre, radical, para hablar un poquito de qué es lo que piensa el radicalismo en este gobierno, del cual es parte, y también de lo que puede llegar a ser la actividad parlamentaria en un gobierno de Cambiemos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. ¡Qué bueno tenerte! Invierta en el Parque Industrial Brown. 245 empresas instaladas y más de 28.000 puestos de trabajo se convirtió en el parque industrial más pujante del país. Parque Industrial Brown, un líder para la Argentina del futuro. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Un instrumento. La guitarra. Mermelada favorita. Rosa mosqueta. Una prenda de mujer. Canguita. ¿Moscardelli probó con Quiñela Plus? Con Quiñela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Presentó Petrobras. Petrobras. Pero si bien un desafío importante, me tocó ser diputado nacional estos dos años como opositor y la verdad que es bastante frustrante, ha sido muy frustrante. Casi 100 proyectos de ley he presentado, no hemos podido debatir ni uno en el recinto. Ha funcionado realmente lo que nosotros decíamos en la campaña de allá del año 2013, que el Congreso es realmente una escribanía. Pudo dar fe de eso en estos dos años, del 2003 al 2015. Y del 2015 al 2017, que son los dos años que restan, voy a pasar a tener otro rol. Por supuesto, formando parte de la Unión Cívica Radical de Cambiemos. Entonces, este rol... Con algo que a lo mejor ustedes querrían que sea de otra manera, yo lo digo, me parece que es una gran cosa, que es que por más que quieran, no van a poder transformar en una escribanía a la Cámara de Diputados. Bueno, por eso a eso iba. Ahora, hay un desafío muy grande, que es que el Congreso vuelva a tener el rol que tiene que tener. Y yo creo que es muy necesario para la Argentina. Que vuelva a la política. Que vuelva a la política, que vuelva a haber diálogos, que vuelva a haber consenso, que vuelva a que la persuasión sea algo realmente importante. Convencer al resto de las fuerzas políticas de la importancia que tiene la sanción de determinada ley. Es de la única manera que salga lo mejor de una discusión. Estoy absolutamente convencido. Y es bueno, hasta es bueno, de que el bloque de Cambiemos no tenga mayoría. El Frente para la Victoria va a tener 108 diputados, Cambiemos va a tener 95 diputados. Y ahí está el desafío. Me parece que eso es importante para la sociedad, porque la sociedad y la mayoría del pueblo argentino ha votado eso. Ha votado un cambio para que haya diálogo. Y también está bueno que haya, en tercer bloque, que son aquellos que no tienen una mayoría importante, que puedan definir en base a sus convicciones, a lo que le parece mejor o no. Digamos, no se alineen con el voto opositor o con el voto oficialista. Absolutamente. De eso se trata. Dialogar, escuchar y consensuar. ¿Vas a insistir con alguno de los proyectos estos que te frustraron? Por supuesto que sí. Claro que sí tengo proyectos muy importantes. Por ejemplo, en relación a los jubilados. No solamente por el 82% móvil, pero sino con lo que le pasa a los jubilados cuando tienen que iniciar juicio, que tardan 10 años, por ejemplo, y muchos mueren en el intento. Lo que yo he propuesto con tres proyectos de ley es agilizar, no solamente la etapa administrativa, sino modificar el Código Procesal Civil de la Nación para hacer no un juicio ordinario, sino un juicio sumarísimo, un juicio sumarísimo que es mucho más ágil y que esas sentencias se puedan cumplir mucho más rápido. Tengo un sinfín de proyectos que creo que son muy importantes para el país. Bueno, esperemos que avancen. Me gustaría saber cuál es el argumento de los que se opusieron estos años para si llegan a acompañarlos, que los acompañen en los próximos años, para haber cambiado de actitud. Pero bueno, esperemos que los acompañen. ¿Cómo estás observando a Cristina Kirchner en las últimas horas? Bueno, me parece que es coherente con lo que ha sido Cristina Fernández de Kirchner como Presidenta estos últimos ocho años. Se va de la misma manera, demostrando casualmente eso de que hablábamos recién, que no escucha, que no dialoga, que tienen una lógica de poder absolutamente distinta a lo que quiera la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad, Fernando? Quiere que una Presidenta que se va y un Presidente electo que viene se puedan poner de acuerdo, cuanto menos de un acto protocolar tan importante, que es una formalidad, pero que es muy importante, como es la jura y la entrega de los atributos. Bueno, ni en eso se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Por la actitud de la Presidenta. Y me parece que esto también hay que decirlo lo que ha significado la decisión de la Presidenta de esta semana de firmar un decreto para hacer extensible un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hizo lugar a un reclamo de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de San Luis, que son fallos muy importantes. Y justos. Y justos. Bueno, eso explica también lo que ha pasado con la elección de Córdoba. Pero la Presidenta se acuerda de hacer justicia tres días antes de irse del Poder Ejecutivo, cuando podría haberlo hecho si tenía la voluntad y creía que había una injusticia, que corregir haberlo hecho mucho antes. Es un falso federalismo el que está haciendo y aparte se equivoca. Yo creo que es inconstitucional porque aparte lo hace extensible a todas las provincias y no todas las provincias tienen el mismo trato. Porque hay algunas provincias que han transferido las cajas, hay otras provincias que han hecho acuerdos con la ANSES que han sido homologadas inclusive por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces no se puede tratar a todas las provincias por igual. Lo del capricho de la Presidenta de querer hacer el traspaso de mando o la entrega de los atributos en realidad en el Congreso no se puede creer. Porque además Macri no está pidiendo hacerlo en la cancha de Boca. Macri le está pidiendo hacerlo en la Casa Rosada. Siempre se hizo ahí. El kirchnerismo cambió la metodología y lo empezó a hacer en el Parlamento. Y además la Presidenta lo quiere hacer porque quiere que la fiesta sea para ella y no se da cuenta que la fiesta es del que entra, no del que sale. En definitiva, si ella quiere festejar después de irse, que se vaya a comer una pizza al cuartito, después con los amigos y listo. Pero la fiesta es del que llega, no del que se va. Lo que pasa es que quiere a la cámpora, ahí, en los balcones. Quieren eso y quieren seguir alimentando la grieta. Que esto es lo más importante. Me parece que... ¿Vos crees que desaparece la grieta después del 10 de diciembre? Bueno, ese es el gran desafío que tiene el gobierno de Cambiemos. Y lo ha dicho Mauricio Macri durante toda la campaña. Unir a los argentinos, bajar la pobreza, combatir el narcotráfico y lo que ha sido todo el avance de las drogas. Me parece que es muy importante esto. Lo que decía es que están provocando que esa grieta se acentúe. Con este tipo de actitudes están buscando eso. Y me parece que la sociedad ha votado casualmente lo contrario. Ha votado por que se unan a los argentinos para que los problemas se solucionen con diálogo y con consenso. Unión cívica radical. ¿Fue un acierto o no fue un acierto haber jugado con Macri? Bueno, evidentemente que ha sido un acierto. Nosotros lo apoyamos allá con el 14 de marzo de este año. Con el Congreso. Sí, la Convención Nacional de Guayaguaychú, que fue realmente un hito muy importante desde el punto de vista político. Una fuerza política nacional que se dio el debate suficiente durante 14 horas, donde participaron más de 300 convencionales que pidieron la palabra y donde democráticamente y orgánicamente se decidió formar parte de este frente electoral. Eso por un lado. Por otro lado, los resultados han sido muy positivos. El radicalismo pasó de gobernar una provincia que era corriente a gobernar tres. Gobernamos también ahora Mendoza y gobernamos también Jujuy, que ha sido muy importante en el año 83, que era gobernada por el peronismo. Ahora Gerardo Morales va a ser el gobernador de Jujuy. Pasamos de gobernar muchas intendencias, ampliamos a 486 intendencias que van a ser gobernadas por la Unión Cívica Radical. Así que desde ese punto de vista creemos que es muy positivo, como así también la participación que se ha obtenido en el gabinete. Hay cuatro diputados nacionales del radicalismo que van a ser ministros de la Nación y creo que es muy importante por el aporte que tiene que hacer la Unión Cívica Radical al futuro y a la República. Y a la estructura de gobierno, ¿no? Así es. Tres gobiernos tiene, cambiemos, provincia, ciudad y nación. ¿Te sorprendió la actitud de Sanz? Teniendo en cuenta que todo esto de lo que estamos hablando, el gran hacedor fue Sanz, por lo menos el que llevó la bandera, y cuando tiene que ir a comer la porción de torta que preparó, dice, no, estoy a dieta. Sorprendió. La verdad, tengo que ser sincero, sorprendió. Pero hay que respetar esa decisión. La ha fundado, la ha argumentado, son cuestiones personales. Todos sabemos que estas cosas pasan y hay que respetarlas. Es lo que tenemos que hacer. ¿Vos crees que en algún momento se va a saber otra verdad o que esa es la única verdad? No, yo me baso por lo que él dijo. Yo le creo, hay cuestiones personales que él tiene que resolver, que están antes que la política, y me parece que tenemos que respetar. Es una decisión personal que tenemos que respetar. Y que creer en algún momento, ¿no? En ese tipo de cosas. Pueden llegar a ser ciertas, digo, no es que... Porque la política argentina, todo es oscuro y todo es raro, y qué me estará diciendo cuando me dice A, me debe estar diciendo B. Él ha sido muy transparente, lo ha dicho, ha escrito una carta. Me parece que hay que respetar esa decisión, que vuelvo a insistir, es una decisión personal. Diego Mestre, gracias por la visita. Gracias a usted, Fernando. Nos vemos la semana que viene. Sin Cristina Kirchner como presidente. Lo vuelvo a decir. Nos vemos la semana que viene. Sin Cristina Kirchner como presidente. Va a estar jubilada. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.